Y ya me contaron que te acomplejas de tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gordo, flanca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con deseo sabes que nada de ti va a cambiar Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos este lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Y si eres gordo, flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gordo, flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y el amor vive en el alma Y con deseo sabes que nada de ti va a cambiar Nadie es perfecto en el amor Y si eres gordo, flaca, todo eso no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara Aunque tenga cara bonito, me complejo yo también Y si eres gordo, flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gordo, flaca, todo eso no me importa